Ahí estaba él, Abraham, con sus recetas de cocina, su sonrisa de nata y un corazón como un castillo dentro de un cuerpo de cine, dispuesto a darle alegría, cariño y amor alineados con sabrosuras culinarias a cuanto bicho bien nacido hubiera de toparse. Y se topó, sí señor, con buena parte del mundo de los poderosos, de afilados colmillos y una voracidad como si poseyeran un estómago mil veces multiplicado por cada ser de la tierra, prestos a dejarle mondo y lirondo. Gracias. 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 Gracias.